Hola amigos soy Nelson Untec13 y hoy les traigo un top de los mejores juegos, para Playstation 2, no vamos a hablar de juegos mundialmente conocidos como God of War, PES, Resident Evil, GTA San Andreas ya que haré un video donde hablaré de estos juegos, bueno sin mas preámbulos empecemos. El Bully, este es un gran juego de la compañía, Rockstar, misma compañía que hizo GTA San Andreas. El juego narra las aventuras de Jimmy, que es llevado a la academia Woodward por sus padres. Una vez dentro de la academia se dará cuenta que vivir ahí no es fácil, pues tendrá que ganarse el respeto de los demás. En este juego realizas misiones y te enfrentarás a abusones, molestarás a profesores, tendrás novia, y tendrás que hacerte dueño de la academia. Lo malo es que tendrás ir a clases, jejeje, lo mejor en este juego es que podrás hacer todo lo que no has hecho en la academia. Ayudar a vagos, escapar de la policía, golpear a las ancianas, escabullirte en el colegio y robar. Esto es todo lo que te espera en este divertido juego, se los recomiendo. Tío, no me gusta un pelo como suena eso. Pero que coño, que ha pasado quien es este tipo, porque se ha metido a mi video. ¿Quieres que te dee, hostias? Mira, mira, ya veo como lo haces. Bueno, no importa porque los dos sobrevivimos a la apocalipsis zombie. ¡Yujuu! ¡A la mierda el apocalipsis! ¡A esto lo llamo yo una buena gresca! ¡Bueno, que alguien me pellizque! ¡Estamos arrasando! ¿Quieres que te pellizque mejor no deseas un regalito? Bien, ahora que nos desísimos de Elis, podemos seguir el video. A continuación un juego sobre un tío que mata a su esposa y a su hijo. Y ahora tendrá que luchar contra sus pesadillas. Nos referimos al juego Suffering. Este juego narra la historia de un preso que fue llevado a una isla en la prisión, en la cual se realizaban experimentos y mutaciones con seres humanos. ¡A la mierda el apocalipsis! ¡A la mierda el apocalipsis! ¡Cbau! ¡A la mierda el apocalipsis! ¡No, ni! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora otro juego que es uno de mis favoritos Reservorio Dog, enseñará a aumentar tu hombría ya que en este juego te enseñarán a robar bancos, escapar de la policía y tomar rehenes. Tendrás que tener una mente criminal para poder pasar el juego. Aprenderás que en la vida hay buenos y malos amigos, lealtad, traición, engaño y brutalidad, están garantizado. Lo mejor de este juego es que podrás tomar rehenes, los golpearás, los amenazarás, y podrás hacer lo que quieras. Este juego está basado en una película con el mismo nombre. Sin lugar a duda el juego es mejor que la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de seguir quiero decirles que me siento muy triste por lo que le hice a Elis. Pero es que él tiene la culpa no debió meterse así en mi video. Pobre. Hizo tanto para sobrevivir al apocalipsis zombie. Para que después yo lo matara. Bueno dejémonos de lloriqueadas y sigamos con el video. Ahora un juego con drama y un poco de acción. Pero más drama. Así es él. ¡Gracias! 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 ¿Qué les parece? Es un buen juego. La historia trata de matar a los colosos. Bestias orgánicas y mecánicas. Todo eso para revivir a su amada. Juegenlo es muy entretenido. Y ahora el último pero no el menos importante. Star War. Este juego no es sobre la película sino que narra una historia diferente sobre el supuesto discípulo de Star Leader. Bueno aquí el trailer júzgenlo ustedes mismos. No me lo viste en la intellectón. Estás malv vemos cuando encontréis. Ahora su madre ha become tu fuerza. Al final todo el hueso es tu asado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero qué pasa?